Bueno, igual ella me va a dar el beso Bueno, hoy me encuentro con... Con Valentina Bueno, Valentina, el día de hoy traigo una dinámica muy buena ¿Ves mi cuerpo? Ajá Eso pasa cuando yo pierdo Este juego se llama dados calientes Si yo gano, tú no tienes que dar un beso Pero si yo pierdo, tú no puedes jugar cualquier cosa en el cuerpo Un beso no, un pico Bueno, un pico Epa Yo lo voy a poner en su mano, o sáquelo usted ¿Verdad? ¿Qué p***o hace todo ha salido cuatro hoy, huevón? ¡Qué mierda! Ya soy propia de todo mundo, mano Pero más de Valentina, ¿ok? Bueno, chicos, hoy me encuentro con... Natalia Hoy me veo con una dinámica súper buena ¿Quieres participar? Bueno Bueno La dinámica que traigo el día de hoy es... Dados calientes Bueno, si tú sacas el número más grande O ganas Me puedes jugar cualquier parte Cualquier parte del cuerpo Pero si yo gano, tú me tienes que dar un beso Bueno, ya, vamos Bátalo, saca tu número Bátalo Eso Así, así Bátalo como mujer Ya Sáquenlo, es el suyo Es el suyo Bátalo, es el tres Vamos a ver qué me toca a mí Cinco Gané yo ¿Qué pasó? ¿Por qué me esquiva? Deje de ser malita, doña Malita Ok, me encuentro con... Gabriela Bueno, Gabriela Tienes un nombre muy bonito Gracias Bueno, Gabriela El día de hoy vengo con una dinámica muy buena Tengo el juego de dados calientes Si tú ganas Me puedes dibujar lo que quieras en el cuerpo Pero si yo gano, tú me tienes que dar un beso, ¿vale? Vale Coloca la mano, pues Espera, boludo Con las manos Ella elige Con las manos Y ahora sí me va a hacer el tatuaje Chicos, no he empezado el video y ella ya me quiere rayar Hoy me encuentro con... Diana Bueno, Diana La dinámica que vamos a hacer es algo muy bueno Si tú sacas el número más pequeño, pierdes Si tú es el número más grande, me tienes que dar un beso Pero si yo pierdo, puede rayar en mi cuerpo lo que tú quieras ¿Tengo que decir tu número? No, yo tengo los dados ahí Ahí están los dados Sáquenlo ¡Sáquenlo! ¡No, Manu! El cuatro, mano Bueno, chicas, hoy me encuentro con... Daniela Y con... Estefanía Bueno, chicas El día de hoy tengo una actividad muy buena Vamos a hacer dados calientes, ¿ya? Si ustedes saquen el número más pequeño, pierden Y tienen que darme un beso Pero si yo pierdo, ustedes pueden dibujarme lo que quieran en el cuerpo Pueden dibujarme lo que quieran ¿Se atreven? ¿Me damos un beso o te dibujamos? Si yo gano, me tienen que dar un beso Pero si yo pierdo, me pueden dibujar lo que quieran Yo lo hago con las manos Vamos a hacer el video No, no, no Ven a ir a perder Ahora vamos contigo Te la voy a dejar en la mano No, no ¡Mierda, papá! ¿Dónde está el pato otra vez? ¡Mierda, papá! ¡Es un lucho! ¡Mierda, papá! Bueno, chicas, hoy me encuentro con... ¿Tu nombre? Angie ¿Y con? Luisa Bueno, chicas, como ya han visto mi cuerpo Si yo pierdo, ustedes me pueden hacer cualquier dibujo en el cuerpo Pero si yo gano, me tienen que dar un beso ¿No? Entonces, aquí tengo los dados Si yo saco el número más grande, gano ¡Vaya sacando el número! ¡Que gane el cuerpucha! ¡Empate! ¡Empate! ¡Otra vez! ¡Otra vez cuatro! ¡Ah, no estoy asustado! ¡No te va, no! ¡Ya no te preocupes en el camino! ¡No 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 te preocupes en el camino! ¿Eso quiere decir que lo van a poner hoy en cuatro? ¡Por fin gané! ¡Vamos! ¡Ven, a ver donde yo busco! ¿Donde lo quieras? ¡Sí, lo que quieras! ¡Sí, lo que quieras! ¡Ay, tan linda! ¡Ay! ¡Eso es lo más lindo que me han hecho en todo el día, güey! Bueno, parceros, espero que este video les haya gustado muchísimo Y así quedé en la noche de hoy Parceros, espero que este video les haya gustado muchísimo, ya saben Si les gustó, no olviden dejar su me gusta grandísimo Compartirlo con todos sus amigos Y también, no olviden darle me gusta a la página, parceros Yo soy el Chantí, hasta la próxima